Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra de Namu Korean Skincare & Span y hoy les vamos a traer unos temas muy interesantes como la limpieza profunda, vamos a hablar de los cambios que han habido y las sorpresas que tenemos en Namu y vamos a dar al final unos tips de limpieza en casa. Así que vamos a comenzar. El día de hoy vamos a empezar por la importancia de limpieza facial. ¿En qué nos beneficia lo que es una limpieza facial básica? Desde lo que es la espuma facial, tu aceite desmaquillante y tu tónico. Muchas de las veces no le damos como esa importancia de limpiar y purificar la piel, decimos nada más con el primer jabón que encontramos en el super, nos damos la cara y ya nuestra piel está perfecta. No es así, muchas de las veces le hacemos más daño a limpiarla con jabones o espumas que no son aptas para el pH del tipo de piel. Si nos damos cuenta no es el mismo pH en la piel del brazo, de la espalda al del rostro. Entonces vamos a ver por qué la importancia de una limpieza profunda por un profesional. Por ejemplo, en Namu tenemos lo que es la limpieza facial profunda. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es exactamente? La limpieza profunda nos ayuda muchísimo a destapar los poros principalmente, retirar células muertas, todas las impurezas de la piel que se van acumulando con el tiempo, el polvo, la contaminación, etc. Cuando nosotros salimos a sol y demás, nuestra piel también recibe daños, lo que son, que empiezan a salir las manchitas, entonces tenemos que purificar la piel, protegerla. Es muy importante el uso del protector solar también. Ahora bien, cuando nosotros vamos a nuestro facial de limpieza profunda, ¿qué es lo primero que iniciamos? Vamos a ver qué tipo de piel tenemos. Si yo soy una piel con tendencia acnéica, piel con brillo facial y demás, es súper importantísimo que mínimo una vez al mes nos realicemos una limpieza profunda. ¿Qué va a llevar esto de la limpieza profunda? Vamos a iniciar desde lo que es una espuma facial ideal para tu tipo de piel, en este caso piel con acné, por ejemplo. Vamos después a iniciar con nuestro tónico facial en específico que reduzca el tamaño de los poros y de ahí nos vamos a lo que es el exfoliante. Igualmente tiene que ser un exfoliante muy ligero, de lo contrario también nuestra piel, obviamente porque ya está irritada, se puede irritar más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es súper importantísimo que lo combinemos con un poco de aparatología, con un poco más de teamentos que tenemos. Por ejemplo, tenemos lo que es el succionador o el sacacomedones. Cuando tenemos tendencia acnéica, regularmente también viene acompañado de los puntos negros. Los puntos negros se van acumulando, es sebo incrustado en los poros, precisamente hace que se dilaten más, se ven mucho más grandes y a veces es un poco complicado extraer. Ya sea de la forma manual, que no es la correcta porque nos podemos lastimar si no conocemos el método. Y pues bueno, en el facial de limpieza profunda es lo que hacemos. De la forma profesional hay tres maneras. Una es manualmente, sí con las manos, dependiendo el tamaño de los puntos negros, si se puede hacer, si son muy pequeñitos, si son muy al res de la piel. La segunda es ya sea con el succionador, que es un aparatito que nos ayuda exactamente a ir succionando los puntos negros que estén más incrustados, sin lastimar la piel. La última es un sacacomedones. Es una herramienta que tiene, es un aro de metal, que nos ayuda exactamente a presionar y sacar los puntos negros mucho más incrustados. Normalmente aparecen en la zona de la nariz, aparecen en la zona de la barbilla y en la espalda, porque también tenemos puntos negros en la espalda. Ahora bien, continuamos con lo que es el tratamiento facial, que son los sueros, son las esencias que nos ayudan a calmar la piel también. Tenemos que darle, después del tratamiento que les damos, les aplicamos poros con centella asiática, con excepto de té verde, que te ayudan a quitar ese enroquecimiento. Normalmente cuando vamos a hacer nuestra limpieza profunda, salimos con la piel un poco enroquecida, exactamente un poco lastimada, si es que también no se hace el procedimiento correcto. Lo que hacemos nosotros es aplicarte tu mascarilla, te ponemos también lo que es la máscara LED, que te ayuda a calmar la piel, te ponemos alta frecuencia igualmente, te ayuda a minimizar el tamaño de los poros nuevamente y también con la mascarilla de té verde o ya sea de centella asiática, a calmar la piel, a quitar ese enroquecimiento. Posteriormente continuamos con tu contorno de ojos, tu crema y finalmente el protector solar, de acuerdo a tu tipo de piel. Todo esto a qué nos lleva, que cuando tú salgas de tu facial de limpieza profunda, tu piel se sienta suave, que es el primer resultado que vas a obtener suave y con el tiempo y si lo haces con mayor periodicidad, vas a tener una piel con una textura muchísimo más refinada. La limpieza profunda te ayuda también a retardar los efectos que te causa el acné, por ejemplo cicatrices, los famosos óleos que luego nos salen debido a las secuelas del acné, ese tipo de cosas las podemos ir evitando con una limpieza profunda muy regularmente. Ahora bien, para las pieles que son sensibles o pieles secas, sí se les recomienda una limpieza profunda con un poco más de tiempo espaciado, por así decirlo, de mes y medio a dos meses. Y por último, queríamos decirles también e invitarlos a visitar nuestra página y vean la nueva sorpresa, ahora tenemos una sucursal en Tecamuchalco, que es Namuteca. Los invitamos a que le den like a la página de Namuteca, tenemos sorpresas, fue la preinauguración, pero viene la inauguración y también vienen nuevas sorpresas para mayo, así que vayanse preparando, vayan visitándonos, van a irse encontrando nuevas sorpresas que les vamos a ir dando. Y pues bueno, esto fue todo, visítenos, no se olviden también de darle like, estamos en vida feliz y pues se trata de compartir todo lo que nos hace feliz. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula.